Música Al ver el horizonte me resulta tan claro Hola, ¿cómo están? Hoy te vamos a contar todos los detalles del décimo festival del Río Grande Fueguino Se hace en honor a Walter Buscemi que ideó este festival hace unos años atrás Y que el año pasado festejó los 25 años de la cantata Hoy te vamos a contar cómo se está organizando este décimo festival del Río Grande Fueguino Para recordarlo más que nunca a nuestro querido Walter Buscemi Y también por supuesto hoy vamos a estar hablando acerca de la Liga Provincial de Básquet Y vamos a tener una comunicación telefónica con el máximo anotador del último partido Con Emmanuel Nanco de Chopin Porque se viene la definición, se viene la definición para ver quién se queda entonces con este campeonato Así que hoy te vamos a contar todos los detalles y vamos a escuchar también la voz del gran protagonista del último partido Quizás, uh-uh, quizás, quizás, uh-uh, quizás, quizás, uh-uh, un gran aprendiz Por fin puedo seguir bailando en el umbral Y ver que las cosas ahora tienen lugar Y que el sol ahora se ve Y que el mar moja mis pies Dime qué se siente al verme molar Y aquí estamos, eh, bienvenidos a todos Ayer no estuvimos porque estábamos trabajando en Ushuaia Y había una transmisión especial Ahora te vamos a contar más detalles de lo que pasó ayer en Ushuaia Porque viste parte por la Televisión Pública Fueguina Pero después te vamos a contar algo más Por eso no estuvimos al aire ayer Pero hoy estamos con todas las pilas y con muchas cosas lindas para compartir Así que vamos a empezar contándote, sí, cómo está el clima aquí en la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego ¿Querés saber un poquito más acerca del clima? Bueno, porque viste que nosotros tenemos esta particularidad acá en Tierra del Fuego Que tenemos las cuatro estaciones en un mismo día Bueno, así que, bueno, podemos tener de todo Sí, estamos en primavera Pero, por ejemplo, ayer en Ushuaia estaba nevando Sí, nevó durante la mañana La ruta en parte estaba nevada En parte estaba sin nada de nieve Entonces parecía que es como que estamos un poco en primavera Pero el invierno no se quiere ir del todo Así que, bueno, así está hoy Así amaneció la ciudad Un poco nubladito Por un momento salió un poco el sol Vamos a ver si el sol se queda el resto de la jornada Pero, bueno, así pinta el miércoles Fresco y soleado, por lo menos por ahora Por ahora tenemos este solcito lindo que nos acompaña Empezó la mañana nublada Pero, bueno, apareció el sol y queremos que se quede Que se quede todo el día, si es posible Así empezó la mañana en la ciudad de Río Grande Desde donde estamos transmitiendo desde Canal 13 Desde la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego Y saludamos a toda Tierra del Fuego A todos los que nos ven a través de la televisión pública Foguina Y hoy tenemos una consigna para compartir con vos Como todos los días a través de nuestras redes sociales Acordate que nos podés encontrar en todas las redes sociales Y vamos a contarte la consigna en la cual podés participar Y ya mucha gente participó y nos encanta que participen y nos cuenten Tiene que ver con los cumples de chicos ¿Te acordás como eran los cumpleaños de antes? Bueno, yo tengo que, por ejemplo, en mi caso Organizarle el de Luquita, que es uno de mis nenes Y ya tengo que buscar un salón Tengo que buscar un salón porque ahora esto se usa Lo de los salones infantiles, lo de los inflables Que la piñata, que las bolsitas, que las sorpresitas Y ahora también sabés que está muy de moda Que haya alguien que los maquille a los nenes El maquillaje artístico con los personajes que les gustan Bueno, todo eso es lo que se usa ahora en los cumpleaños Pero cómo eran los cumpleaños de antes Cómo eran los cumpleaños de chico Esos que vos vivías, esos que yo vivía Que eran como un poco más familiares, ¿no? En casa Y bueno, no había todos estos condimentos Vamos a ver qué dice la gente respecto De qué es lo que se acuerdan Y por supuesto el premio está buenísimo Porque es un premio de pancita llena, ¿sí? Unos riquísimos muffins Vamos a ver lo que dicen Dice, en este caso Florencia Aranive Dice, todo era más sencillo, una torta y jugar libres No era tanto Dice, hoy acostumbramos a nuestros hijos a salones Tortas cada vez más extravagantes Es verdad Mesa dulce Candy bar y no sé cuántas cosas más Me hiciste acordar al candy bar Que tampoco lo había pensado Bueno, viste, todas esas cosas son las que se usan ahora Bueno, dice Jugar a la escondida, a la mancha y listo Y la pasábamos genial, ¿sí? Bueno, son costumbres diferentes Y nos siguen contando nuestros televidentes Beatriz Zapata, en este caso Dice, festejarlo en mi casa Con una larga mesa de amigos Mis abus, papis Y dice, y lo que haya para comer Nada de souvenirs Candy pelotero Dice, a ver, y una rica torta Globos coloridos y guirnaldas para adornar Dos bonetes Porque antes se usaba el bonete ¿Te acordás? Ahora no se usa tanto los bonetes ¿Viste? Como que están medio, así como Fuera de moda No sé por qué, van cambiando las cosas Bueno, a ver qué dicen Y Cudi Zapata le dice A Beatriz Zapata, bueno, dice Si a vos te ponían globos A mí dice galletitas Bueno, ahí se contestan también Entre ellos, este La conversación, este Acerca de cómo eran los cumples antes ¿Qué dice Noe Robledo? Dice que podía invitar a todos los amigos Del barrio a casa Éramos felices con tan poco Es verdad, ¿no? Porque esos cumples eran como que, bueno Invitabas a muchos amigos Y la pasaban genial Por ahí con lo poquito que había Pero la verdad que, este La idea era jugar, disfrutar Y estar con amigos ese día Que era el día especial Del cumpleañero De la cumpleañera Bueno, Julio Romero Dice La torta y los regalos Jaja Dice Bueno Rosmi Artesanías Dice Me encantaba compartir ese día especial Con mis hermanos Y amiguitos del barrio Andreita Ochi Dice Los vecinos del barrio Y amigos Qué lindos recuerdos Marta Zaninetti Dice Las fotos que nos sacábamos Dice Que nos sacaban Salíamos hermosos Bueno Y después dice Valis Arganiarás Lucero La chocolatada Y los bonetes Otra vez aparecieron Los bonetes Bueno Y después dice Silta Mosaitis La torta Qué lindo ¿No? Patricia Deloyo Dice Los amigos y vecinos del barrio Camila Escobar Dice Me gustaba que mis hermanos mayores Y mi mamá Armaban todo El cotillón Dice Con sus propias manos No era nada extravagante Y lo que más amaba era Mojar los chisitos en la Coca-Cola Y ahora parece un asco hacer eso Claro Bueno Las cosas que hacíamos de chicos Las cosas que nos gustaban hacer Bueno Qué lindo que nos cuenten Estos recuerdos Qué lindo Desvolver un poquito para atrás Y acordarnos de cosas Que nos movilizan también ¿No? Así que buenísimo Gracias a todos Por participar En nuestra consigna Sí que tiene que ver Con los cumples Y que esta semana Te vas a dar cuenta ¿Por qué? Porque vamos a hablar Esta semana De cumpleaños De cumpleaños especiales De los de antes De los de ahora Y también de una movida Muy copada Que se viene con Los cumples en la ciudad Gracias a alguien Que tiene un corazón muy grande Pero tenemos noticias Para compartir con vos también Sí Vamos a empezar hablando De lo que te contábamos Qué pasó ayer En la ciudad de Ushuaia Y tiene que ver Con un foro industrial Denominado Induarg 4.0 La revolución inteligente Se realizó en la sede Del Hotel Aracur Y fue organizado Por el Ministerio De Industria De la provincia Este es el primer foro Que se realiza Relacionado con este tema Tiene que ver Tiene que ver justamente Con la revolución Industrial 4.0 Y lo que tiene que ver Con la utilización De inteligencia artificial Y todos los avances Tecnológicos El internet de las cosas Y estuvieron presentes En esta oportunidad Disertantes Muy reconocidos De diversas empresas Que están trabajando Justamente Con esta revolución Industrial 4.0 Y que están aplicando Todo esto A sus empresas A sus productos Gente de IPM Gente de Samsung Estuvo presente Gente de Motorola Entre otros Y además también Personalidades importantes De España Estuvo la Ministra De Industria De Cataluña Quien contó Una experiencia Realmente impresionante De cómo Cataluña Logró revertir Una situación De desinversión De fuga de capitales De fuga De inversores Que tuvieron Por una crisis Muy grande Que vivieron Y cómo lograron Reposicionar la industria Y hacer que Cataluña Sea uno de los lugares De Europa Que más inversores Está trayendo En este tiempo Así que la verdad Que impresionantes Las ponencias Y muy enriquecedoras Para todos Los que estaban Escuchando Justamente Estas experiencias Para poder también Aplicarlas ¿Por qué no? En nuestro país ¿Por qué no? En nuestra provincia También estuvo La gente de INVAP Que está realizando A través de una Sociedad del Estado También un trabajo Bastante interesante Fueron los que Diseñaron El satélite SAOCOM ¿Viste? El que te habíamos contado Que este Bueno Fue lanzado La semana pasada Y bueno Un montón de cosas Muy interesantes Que se dieron En este foro Industrial Denominado INDUGAR 4.0 Que se realizó Ayer en la capital Provincial Y que parte De lo que sucedió En este foro Lo pudiste ver A través de la Televisión Pública Fueguina Vamos a pasar A otro tema Ahora Y te vamos a hablar De una serie Muy interesante Que tiene que ver Con nuestra provincia También Y con la historia Que ha dejado El expresidio ¿Sí? En este caso Es una serie Que vas a poder ver A través del canal Encuentro Se llama Presidio Experimento Ushuaia Va a ir Todos los lunes A las 21 horas Por canal Encuentro En dirección De producción Audiovisual De la Universidad Nacional De Tierra Del Fuego Estrena Esta serie El próximo Lunes 15 de octubre A las 21 horas Va a ser El primer capítulo A través Del canal Encuentro Bueno Van a hablar De distintas Cuestiones Relacionadas A este lugar Que tiene Tanta historia El expresidio Que podemos Visitar Nosotros Aquí en la provincia Y el primer capítulo Va a hablar De el origen En 1904 Este momento Fundacional Del presidio Ushuaia Bajo los lineamientos Científicos De la criminología Positivista En ese momento Donde Allí En el presidio Había Entre otros Presos políticos Anarquistas Bueno Presos por distintos Delitos Pero que eran Sometidos A un lugar Que realmente Hoy cuando visitamos El pabellón Que está como el original Realmente te da escalofríos Porque la pasaban Muy mal Era un lugar Realmente donde había Torturas Y era un lugar Terrible El expresidio Ushuaia Bueno Y a través de esta serie En Canal Encuentro Va a intentar Revivir Algunas de las historias Más Emblemáticas Digamos De los personajes Que pasaron por El expresidio De Ushuaia Así que a partir Del lunes próximo A las 21 horas En Canal Encuentro Por si querés Ver esta serie Bueno Algunas de las noticias Entonces como para empezar La mañana Vamos a arrancar Con buena música Estamos muy contentos De estar con vos Y tenemos un programa Muy lindo Así que te invitamos A que te quedes Acá con nosotros En RG al Día A través de la Televisión Pública Polina A través de la Televisión A través de la Televisión A través de la Televisión